Entonces está mi canal Innovation by Johanna. Hoy estamos aquí en la cocina de Innovation by Johanna y mi esposo Arturo se puso a inventar una receta del arroz de coliflor que nos encanta mucho, que es una manera muy saludable de sustituir el arroz. Y entonces, él preparó un pollo previamente y también preparó una carne de cerdo y entonces con lo que sobró en el sartén de cómo se cocinó pues ahí mismo hizo el coliarros y eso quedó con un gusto exquisito. Así que les voy a enseñar paso a paso cómo hicimos este arroz de coliflor que quedó riquísimo. Así que sígueme que vamos a hacer el arroz de coliflor. Aquí estamos haciendo un coliarros a lo Arturo Innovation y entonces quiero compartir... Es parecido a un arroz chino. Parecido a un arroz chino. Entonces, ahí ya Arturo lo que hizo fue que le puso ajo molido... Una cucharada. Una cucharada, ok. Entonces, esta que está aquí en la base de una carne que yo preparé que es pollo y cerdo yo lo preparé, lo precociné para después incorporarlo por consiguiente, ahí está todo el líquido del cerdo y el pollo y entonces le vamos a añadir un poquito de caldo de pollo Enseñar que tú sabes porque queremos que esto sea coja como una consistencia como de risotto. Ah, ok. ¿Qué estabas diciendo del caldo de hueso de pollo? El caldo de hueso de pollo tiene muchos beneficios para la salud y tiene colágeno. Y que le da la consistencia como si fuera algo parecido a un risotto y el sabor. No necesariamente va a salir con la consistencia de risotto porque nosotros tenemos otra receta que está por ahí en el canal la vamos a compartir eventualmente que es como un majado que se hace con caldo y con mantequilla y queso y la consistencia a pesar de que es un majado queda bien similar a como si fuera un risotto de... Sí, ese está en el video lo pueden buscar en el playlist De coliflor Y pueden buscar que dice majado de coliflor y ese quedó riquísimo. Ahora vamos a poner esto a fuego alto medio para que los sabores se vayan incorporando y ahora mismo le vamos a estar añadiendo el arroz de coliflor El arroz de coliflor puede ser y lo sacas del freezer y así mismo lo puedes poner si lo tienes descongelado pues también pero lo puedes poner en la bolsita En este caso conseguimos este cono que ya viene ya preparado Igualmente tú podrías comprar el coliflor y hacerlo tú mismo Lo picas en cantitos y lo haces tú mismo pero en este caso pues ya conseguimos uno que ya estaba hecho Exacto y estaban en especial están a buen precio en el cono estaban a 3 por 5 dólares Vamos a incorporar el arroz de coliflor Pues ahí ya tenemos ven que se está derritiendo un poco del arroz de coliflor que como estaba congelado y entonces lo vamos a poner a fuego medio bajo Alto Medio alto este por aproximadamente 10 minutos hasta que ustedes vean que ese líquido como que se absorbe un poco y entonces le echo un poquito de sal del Himalaya al gusto le echo un poquito de sal del Himalaya al gusto aquí esta es la que utilizamos y entonces vamos a esperar que ese arroz esté y le vamos a echar un poquito de cebolla picada y entonces vamos a esperar los 10 minutitos para el siguiente paso Ya te suscribiste a Innovation by Johanna aquí debajo de este video vas a ver que dice subscribe como el color de mis labios en rojo dale click ahí para que la comunidad Innovation siga creciendo y no te pierdas ninguno de los videos ven que ya se está secando y entonces le echamos un poquitín más de caldo de hueso de pollo y entonces le echamos un poquito de pimienta al gusto que eso sí que es opcional porque hay personas que no pueden comer pimienta así que pimienta al gusto y ven como ya se está secando y ya casi este coli de rojo está vamos a echar tres huevos vas a hacer como en el centro ya que el arroz está hecho en el centro le vas a poner los tres huevos o dos de acuerdo al número de personas que vayan a comer en su casa le añadimos los tres huevos y entonces van a empezar a mover los huevos como hacer un revoltillo y entonces lo dejan en el medio porque lo que queremos es cocinarlo cuando ya esté cocinado pues entonces lo vamos a integrar con el arroz de coliflor ya como ven está cocido el huevo ahora lo vamos a integrar con el arroz de coliflor que ya está hecho todo lo vamos a integrar bueno pues ya aquí el coli de arroz está entonces ahora le vamos a integrar la carne de pollo y cerdo que Arturo había hecho previamente y entonces se lo pueden comer así también solito y entonces poner la carne al lado pero nosotros vamos a hacerlo todo mezclado bueno aquí previamente se cocinó carne de cerdo y pollo y ahora lo vamos a integrar ya esto está cocinado en un sartén aparte y entonces vamos a añadir todo mezclado como les dije si quieren lo pueden servir aparte pero nosotros quisimos mezclarlo como un como un arroz limpia nevera exacto con lo que te queda ahí mismo lo mezclas y ahora vamos a añadirlo un toquecito adicional que ahora pueden añadir los vegetales que quieran ahora mismo esto no tiene ningún vegetal exacto miren que rico está quedando eso aquí picamos una lechuga ah mira lechuga se las vamos a tirar como si fuera un arroz chino pueden también quizás echarle espina acá y entonces para el final a la gente que le echa un poquito de de aminos de coco vemos pero también se le puede echar al final por encima rociado por encima así que yo creo que ya esto está listo ¿verdad? incorporamos todo es importante incorporar todo y aquí tienes porciones como para como para cuatro porciones o sea que lo bueno de esto es que lo puedes hacer comes el día que tengas y lo puedes tener como un meal prep para el otro día de tu trabajo o al otro día por la noche si quieres cenar y está muy rico y saludable para estos días que estamos empezando el año que estamos buscando maneras saludables esto es una receta completamente baja en carbohidratos porque el coliarros tiene poquitos carbohidratos y la carne también y la lechuga también así que es una receta que es low carb ahora les voy a enseñar el resultado final espero que les haya gustado este arroz de coliflor con lechuga pollo y cerdo carne de cerdo o la carne de su preferencia pueden utilizar y les enseño el resultado final ahora y nos vemos espero les haya gustado este arroz de coliflor de verdad que quedó riquísimo y el toquecito que le pusimos al final que le pusimos un poquito de queso parmesano hizo que eso quedara riquísimo así que hay diferentes opciones de hacer el arroz de coliflor no te puedes no te tienes que aburrir de hacerlo de la misma manera aquí en el canal cuando vas a playlist cuando vas a playlist en la parte de arriba yo tengo dividido los videos por diferentes tópicos y vas a ver que dice arroz de coliflor y ahí tengo varias recetas del arroz de coliflor espero les haya gustado suscríbete a innovation by joana sígueme en el grupo healthy wellness and balance por innovation by joana en facebook y nos vemos en otro capítulo más de innovation by joana hasta la próxima bye bye y